Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WIFE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Como muchos sabréis, la torre no es la torre. Quiero decir, vas al juego, vas a la torre y no es la torre, es un pinche muro, ¿vale? Al lado es donde está la torre y donde la están reparando, ¿vale? Aquí podéis verla, ¿vale? Es decir, aquí estamos nosotros en el pinche muro y esta es la torre. ¿Vale? En el juego tendría que poner el muro, ¿vale? Vamos al muro. Esta es la torre que llevan reparando desde 2017, ¿vale? Es decir, hemos construido un campamento, hemos hecho un millón de cosas en cero coma. Literalmente en un día, teniendo en cuenta que lo hicimos con un glitch. Pero no somos capaces de arreglar esto. En cualquier caso, ahí está la historia, ¿vale? Esta es la torre. Entonces, hace un tiempo hice este vídeo, ¿vale? En el que hablábamos sobre la nueva torre, lo que sabíamos sobre ella, el cuándo iba a venir, etc, etc. Una de las cosas que se filtraron, dijeron que la torre iba a llegar en año 5. No lo ha hecho. Pero también nos dijeron por entonces que Eclipse iba a ser la expansión final. Y no lo va a ser. De modo que parece que han extendido varias fechas de varias cosas, ¿vale? Algo importante a destacar en cuanto a eso de las filtraciones, que junto a esas filtraciones, dijeron que también iban a lanzar el LFG, Looking for Group, durante año 5, junto con la nueva torre, ¿vale? Y sabemos que el LFG lo van a lanzar con Lightfall, Eclipse, año 6. Así que teniendo en cuenta estos aplazamientos, es entendible que la torre también haya sido aplazada, posiblemente, probablemente, para Eclipse, Lightfall. Hoy quizás a lo largo de año 6, ¿vale? A partir del próximo año. Ahora, lo que estáis viendo de fondo en pantalla, como veis, es un vídeo que lancé en 2021, en el que hablábamos sobre estos archivos del Juego de Son, Cube Maps, ¿vale? Muchos de los Cube Maps se utilizan para hacer reflejos, ¿vale? Por ejemplo, reflejos de miras de francotiradores, de sea, en cualquier caso, aquí podéis ver el Cube Map de la torre, ¿vale? Y no es la torre exacta de Destiny 1, ¿vale? Tenemos esto de Verperson, que es como lo de Destiny 1. Tenemos aquí el puesto de Rahul, se podría decir, igual que el de Destiny 1, solo que en Destiny 1 estaba aquí. Por ahí se entraría al hangar, ¿vale? Esto de ahí arriba, esas ventanas, como visteis, son exactamente iguales a la vista del CLME. Pensamos que el CLME iba a instalarse finalmente ahí, o que ahí iba a haber la sala. En cualquier caso, es exactamente igual, si os fijáis en las ventanas. Y algo muy interesante, o sea, ahí está destacando unos cráteres que estaban ahí desde la Guerra Roja, el viajero que parece que no está reparado del todo, ¿no? Y, bueno, varias razones por las cuales igual no era, ¿vale? Pero como veis, la torre está ahí y han estado trabajando en ella. En cualquier caso, hay más cosas de las que no me he fijado, y nuevos detalles respecto a todo esto, que han sido destacados por Absolute Walkie. Os dejaré el post abajo en la descripción, ¿vale? Oh, aquí, por cierto, estaba comparando el tema de las ventanas, ¿vale? Del CLME y demás. Y, bueno, ya he hecho otros vídeos, de hecho, otros vídeos, además de esto, hablando sobre el tema. En cualquier caso, aquí Absolute Walkie está preguntándose sobre la nueva torre, ¿vale? El tema del que hablamos, y estaba destacando este vídeo en particular. Este vídeo es creado por Fenix, ¿vale? Y mencionaba varios puntos, varias razones por las cuales pensaba que iba a ser lanzada ya la torre. En año 5, en la Reina Bruja. Aquí, por ejemplo, tenemos este logo, ¿vale? De la temporada de los elegidos, ¿era esta? ¿Puede ser? En la que parece que era el viajero sobre la torre. Eso es lo que estaba comentando. Esa imagen la estaba viendo antes de que lanzaran la temporada, ¿vale? Todo esto era especulación, y como viste, al final, pues, era el logo de Keitel y poco más, ¿no? Pero, bueno, eso era parte de la especulación. Aquí está señalando muy precisamente el cómo nosotros estábamos en el muro, y eso es la torre, ¿vale? Estos mapas, por cierto, han sido hechos por Montague, Montague, bueno, gracias a él también, para poder acceder a cierta de esta información. Y entonces, aquí está destacando todo lo que hemos dicho, ¿no? Que esta es una torre completamente nueva, rediseñada, ¿vale? Que no hemos visto todavía nunca. Y destaca otra serie de cosas que no había pensado yo todavía. Para empezar, aquí a lo lejos tenemos una ciudad. Esto no lo vi en el cubemap. Es muy curioso que aquí haya una ciudad entera, nueva. O sea, ¿por qué? Súper curioso, muy interesante. Y esto, la verdad, me parece de lo más curioso. Porque es que estoy observando este cubemap durante mucho rato y jamás llegué a darme cuenta de esa ciudad. Pero es muy notable. O sea, es algo de lo que supongo que tendremos que saber en algún momento. Sabemos que hay parte de la ciudad que hemos visitado, ¿vale? Para hacer el evento del viajero. Cuando el viajero despertó, ¿no? Se reparó y demás. Pero no creo que sea esa la parte en la que estamos. O sea, no creo. O sea, esa ciudad para mí es como completamente nueva. No la he visto. O sea, en las cinemáticas en las que vas a la torre y demás, jamás aparece esa ciudad ahí. Así que parece completamente nueva. Se ve muy interesante. Dice que ahí es donde cree que va a estar Zabala. En cualquier caso, como veis, es súper similar al CLM. Así que no sería raro. También destaca este arte conceptual, ¿vale? En el que, como veis, el patio es bastante similar al que estábamos viendo por ahí arriba. Este quizás sería la pequeña tiendecita que visteis ahí. Y bueno, es algo de arte conceptual de la torre. Que jamás llegamos a ver. Como veis, el arte es de Destiny 2 en particular. Luego, aquí tenemos este otro área. Este otro área también os lo ha destaque cuando hablamos de la torre en otro vídeo. Y como veis, es un hangar con el símbolo de Jade y demás. Parece estar en una especie de órbita. O quizás esto es porque no hay Skybox. Claro. Igual esto solo es el mapa. Y fuera no es que esté en el espacio. No es que sea oscuro espacio. Simplemente que no tiene ningún tipo de reflejos ni nada más fuera de esto. Pero sí. Aquí como veis, tenemos una especie de estación. Donde podemos aparcar las naves. Lo cual está guay. No sé qué se hará aquí. Pero es que es muy curioso. Este área de aquí. Y además de esto, tenemos algo que también destaque para vosotros. Pero no lo pensé de este modo. Y esto lo describe. O al menos para él, le da la idea de que quizás es un área para los guardianes. Es como un espacio VIP. Que sea exclusivamente para los guardianes. Donde podamos ver nuestra nave. Ahí aparcada. Y donde tengamos un pequeño espacio donde reunirnos con la escuadra. O quizás checar otras cosas. Ojalá haya una zona de tiro. Cualquier cosa. En fin. Muy interesante. Habla de esta habitación también. En la que destaca esas tres botellas. Y como esas tres botellas las vimos donde el cuervo. Muy curioso todo esto. Son algunos detalles que no había considerado anteriormente. Luego continúa hablando sobre el cuervo. Y que este muy probable venga a la torre. Debido a esto. A ver. Ha venido a la torre. No precisamente por esto. En cualquier caso. Me parecía muy interesante estas cosas que ha destacado. Que no destaque yo. Lo de la ciudad. Lo de el cuervo. Lo de la habitación secreta. Lo de la zona VIP para los guardianes. Todo muy interesante. Y como os digo. Lo de la torre. Tiene que volver. O sea. Tiene que aparecer. Mejor dicho. Desde 2017 la están reparando. Y no es solo eso. Como os he dicho. Ya estaba. Se filtró. Junto con otro montón de información. Que era real. Confirmada. Que la torre iba a volver en año 5. Año 5 es ahora. Con la reina bruja. No lo ha hecho. Pero lo mismo ocurrió con Eclipse. Y con LFG. Todo fue aplazado a año 6. Así que si Eclipse y LFG. Salen en año 6. El año que viene. Mejor dicho. A partir de febrero. Cuando se lanza Eclipse. Pues es muy probable. Que la torre vuelva también. Quizás no se lanza justo con Eclipse. Quizás durante el año 6. Pero yo lo veo más que posible. No solo por eso. Sino porque como os digo. También. Crearon una nueva expansión. La EFOLI. Va a ser la última expansión. Con todo eso. Otro preparado. Pero. Decidieron hacer otra expansión. Todo fue. Aplazado. Vale. Y eso daría más sentido. Al aplazamiento de la torre también. Entre otras cosas. Pero si. Si me preguntáis a mí. Yo creo que va a volver 100%. Espero. O sea. Todo indica. Que vendría a ser el próximo año. Por lo que sabemos. En cualquier caso. Hasta que Bungie no confirma nada. O hasta que no lo veamos. Pues tomáoslo como lo que es. No son especulaciones. Son ideas. Son filtraciones. Como veis. Con muchas pistas. Muchas pruebas. Con las que apoyarnos. Y teorizar. Pero. Como visteis. Pues muchas cosas. Pueden cambiar de planes. Vale. Igual lo aplazan. Otra vez. A saber. Pero. Eso es lo que sabemos. En caso. De que os lo estéis preguntando. Así que. A ver si es más pronto que tarde. Que dejamos ya el pinche muro. Y que vamos a la torre. Ya me deis vosotros. Si tenéis ganas. O no. De una nueva torre. Pero. Con eso nos despedimos. Espero que os haya parecido interesante. Recordad también. La cantidad de zonas sociales. Que había en Destiny 1. Tío. Es como. Se echan más que de. Más que en falta. A la nueva zona social. Nos quitaron la villa. Tío. Eso estuvo mal. En fin. Decidme que os parece todo esto. Tenéis ganas de una nueva torre. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. O en otro si vas a verlo. Gracias.